Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 9 de agosto definen los candidatos que competirán en las generales del mes de octubre para ocupar los siguientes cargos. Presidente y Vicepresidente de la Nación se renuevan bancas de 130 diputados y 24 senadores nacionales y también gobernadores en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca, Chubut, San Juan y San Luis junto a los respectivos legisladores provinciales de estos distritos. Además de las mencionadas, hay elecciones en todas las provincias menos en Santiago del Estero y Corrientes. El objetivo original de las primarias es evitar la dispersión del voto en un sistema político pluripartidista como el argentino. Para ello, quienes compitan en las generales serán aquellos que hayan triunfado en la disputa interna de su fuerza política y al mismo tiempo superado el piso mínimo de 1,5% de los votos nacionales. La precandidatura que no logra alguna de estas metas quedará fuera de la competencia presidencial de octubre. La novedad de este año es la elección de 43 representantes al Parla Sur, 19 diputados por el Distrito Único Nacional y otros 24, uno por cada provincia y otro por la capital federal. La fórmula presidencial del oficialismo tendrá una lista única encabezada por Daniel Scioli y por Carlos Zanini, una fórmula que tiene más de continuidad que de cambio, como se pregonaba en algún momento. Del lado de la oposición, el frente Cambiemos es quien sí tendrá una interna realmente. El PRO, liderado por Mauricio Macchi y Gabriela Miquetti, buscarán ser los elegidos frente a los radicales de Ernesto Sanz y la coalición cívica de Elisa Carrió. También dentro de la oposición, Sergio Massa confirmó en último momento que estará acompañado por el Intendente Electro de la capital salteña, Gustavo Sáenz. Estos dos competirán en la interna del Frente 1, junto al gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Manuel de la Sota. Otra rama del periodismo opositor está liderado por Adolfo Rodríguez Sá, acompañado por la senadora Liliana Negri de Alonso. La fórmula tendrá como objetivo superar el umbral del 1,5% de los votos para poder llegar a octubre. Por su parte, la líder del GEM, Margarita Stolbizer, competirá bajo el Frente Progresista y estará acompañado por el líder cordobés y referente Miguel Ángel Olaviana. En la izquierda también tenemos varios candidatos. El Frente de Izquierda y los trabajadores competirán a espacios con dos listas, el Partido Obrero con Jorge Altamira y el PTS con Nicolás del Caño. Por su parte, el Frente Popular tendrá al histórico dirigente Víctor de Genaro como precandidato a presidente. Otro que busca superar el umbral del 1,5% de los votos es Alejandro Bodar, que representará al MST de la nueva izquierda. Finalmente, Nuevo MST tendrá como precandidata a presidente a Manuela Castañeda. De Frente para la directoria, presenta una lista única encarazada por Daniel Scioli y por Carlos Zanini. De esta manera, a pesar de que el kirchnerismo había impulsado la implementación de las PASO, no tendrá una competencia interna. Así, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner busca unificar el voto oficialista y lograr una diferencia importante de cara a las elecciones de octubre que le permita evitar, entre otras cosas, un eventual balotaje. La presidenta de la Nación no será candidata. No competirá en las PASO por ningún cargo. De esta manera, tal vez para evitar exponerse a ella misma, decidió nombrar a los miembros de su más íntimo círculo de confianza en términos políticos, llenando las listas de las principales provincias y también de los nuevos cargos del Parla Sur. El ingeniero Mauricio Macri priorizó la idea de tener una propuesta 100% PRO, 100% pura. Junto a Aurela Mequete, buscarán capitalizar el voto extrapartidario y convertirse en la nueva política por fuera del binomio tradicional peronismo-radicalismo. La designación de las formas del Frente para la Victoria y del PRO dentro del Frente Cambiemos tiende a polarizar esta elección. Ambas propuestas buscan ser diametralmente opuestas y ser los protagonistas de esta contienda electoral, a pesar de la resistencia del Frente Renovador de Sergio Massa por ser parte de esta discusión. En la provincia de Buenos Aires, el Frente para la Victoria, por ahora, mantiene dos listas. Una encabezada por Aníbal Fernández, que corre con cierta desventaja con respecto a la fórmula de Julián Domínguez y Fernando Espinoza. Primero, porque tiene una alta imagen negativa. Y segundo, porque la segunda fórmula mantiene cierta presencia del territorial mucho más importante. Pero a su vez, Felipe Solá ha aceptado la propuesta del Frente Renovador para ser candidato a gobernador y seguramente dividirá el voto justicialista en la provincia. En términos legislativos, el próximo Congreso a partir de diciembre estará dividido. Si bien cada una de las fuerzas que competirán en la FASO designaron a figuras políticas importantes para poder rodear la nueva gestión o eventualmente ser la mejor oposición posible, no tenemos que dejar de ver que el próximo vicepresidente tendrá que tener la cintura y la conducción política para poder negociar con los bloques y así garantizar la gobernabilidad de la nueva gestión.